Bueno, ¿qué hora es ahora? 11 minutos de las 11. Les dije que íbamos a charlar con Elisa Trota y lo vamos a hacer ahora, es Elisa Trota Gamos, la llamamos embajadora de Guaidó en la Argentina, representante de la Asamblea Venezolana de la República Argentina. Hola Elisa, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola Nico, buenos días, gracias a ustedes. Elisa, gracias a vos por atendernos así, de golpe, como te llamamos, porque queremos saber un poquito más sobre los vínculos de Venezuela con Irán, ahora que tenemos este tema del avión acá, y no sé cómo podrás ayudarnos a entender un poco eso, son fluidos los vínculos, no sé si decirlo de Venezuela, pero del régimen de Maduro. Sí, así es Nico, no solo el régimen de Maduro, esta conexión comenzó en el año 2005 entre Chávez y Asmael Yac, y se fue profundizando, siendo Nicolás Maduro el más canciller de Chávez y en el 2007 viajó a Damasco, a Siria, para reunirse con miembros de Hezbollah. Este vínculo se ha ido profundizando a medida que pasan los años, y hace mucho tiempo que nosotros venimos denunciando los vuelos semanales de Teherán a Caracas, que se acaban de reanudar, tal como la renunción a Maduro desde Teherán en este fin de semana, en donde además aprovechó para agradecer a Alberto Fernández su posicionamiento en la Cumbre de las Américas defendiendo las tres dictaduras de la región. Es un vínculo nuevamente cada vez más profundo desde el 2019, principalmente no solo en áreas de comercio, sino que también tenemos, por supuesto, de armamento e inteligencia. Sin ir más lejos, ayer mismo hubo un primer vuelo de un avión trasladado, que es la propiedad de la aerolínea más amplia, de una aerolínea sancionada por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, por trasladar armamentos de grupos escolar, por violar una resolución concretamente de la 2231 de Naciones Unidas, y este avión llegó con 70 iraníes a bordo en la noche ayer a la isla de Margarita, en Venezuela. Esto todo lo quiero decir porque esto no es algo reciente. Esto lo han alertado muchísimos gobiernos, y esto lo sabe perfectamente el gobierno argentino. Ah, bueno, porque esa era nuestra duda también. No puede pasar sin el conocimiento del gobierno argentino que se hace que mira para otro lado, pero no está mirando para otro lado. Exactamente. Mira, ya en el año 2020, cuando el señor Rossi era ministro de Defensa, sacó al régimen criminal de Venezuela, porque hay que decirlo como es, de la lista de amenazas de la región. Y en su momento le contestamos, diciéndole que Maduro es una amenaza no solo para los venezolanos, sino para Argentina y toda la región. Hoy el hemisferio está amenazado por las acciones y las relaciones del régimen venezolano con el terrorismo. En ese momento, Rossi ignoró las advertencias, y ahora en medio de esta situación hace deducciones. Sí. La verdad, teniendo un cargo tan importante como el que tiene, creo que es minimizar lo que está pasando, y creo que su verdadera labor es investigar en este momento. No puede desestimar lo que otros países advierten y denuncian, como tampoco debe banalizar el peligro que significa la relación entre los regímenes de Venezuela e Irán. Elisa, ¿y esa relación qué efecto puede tener en la Argentina? ¿Qué puede estar haciendo esa asociación entre venezolanos e iraníes en países como la Argentina? En un vuelo como este. Bueno, Nico, yo creo que lamentablemente no queda otra cosa que retrotraernos a las más graves y lamentables consecuencias de los años 90, cuando Argentina fue víctima en primera persona justamente del terrorismo iraní. Creo que hay que partir de esa base y del deber que tiene el gobierno argentino de asegurarle justamente a todos los argentinos el que algo así no vuelva a ocurrir. Creo que hay que empezar por ahí y después cualquier hipótesis puede ir desprendiéndose además de todos los cabos que se van atando, que son muchísimos, los han escuchado por partes expertos. No se puede además descuidar lo que tiene que ver con la embajadora de Maduro en Argentina, quien es quien propició este vínculo entre la aerolínea iraní sancionada y Venezuela cuando era ministra de Turismo, quien es quien ha propiciado estos vínculos con los que ella llama influencer u operadores jurídicos iraníes que hoy están yendo libremente a Venezuela, específicamente a la isla de Margarita, en donde se sabe ya hace mucho tiempo hay entrenamiento militar y también incluso de civiles iraníes hacia los venezolanos. ¿Por qué es eso? Tal cual, uno tiende a pensar en el terrorismo, en los atentados terroristas de la Argentina, pero entre eso y acá puede haber un montón de cosas que estén haciendo, incluso tener contactos con políticos, ¿no es cierto?, de determinados movimientos, cualquier cosa. Así es, y hay que estar atentos, alertarlo, y nuevamente bajo ningún concepto minimizarlo ni tratarlo con tanta ligereza. Además, el gobierno argentino fue advertido por esto. Esta mañana escuchaba al ministro del Interior paraguayo, quien lo aseguraba, no es desconocimiento de las autoridades, y creo que, bueno, hubo la suerte de que esto se pudiese denunciar a tiempo y que se tomaran, no sé si a tiempo, pero se tomaran algunas medidas en relación no solo al avión, sino a los tripulantes que hoy tienen prohibición de salir del país. Elisa, algo nos adelantaba, pero bueno, para cerrar un poquito más de tu apreciación sobre el papel de la Argentina o, en realidad, de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas en relación con Venezuela. Sí, creo que fue, la verdad, penoso e indignante ver cómo un presidente de un país democrático utiliza una plataforma internacional para defender a las dictaduras. Creo que, además, y esto lo digo con mucho dolor, también como Argentina, Alberto Fernández está pisoteando la bandera de derechos humanos que este país enargola desde el regreso de la democracia defendiendo nuevamente a regímenes violadores de derechos humanos, incluyendo a Venezuela, que está siendo investigado por crímenes en la humanidad ante la Corte Penal Internacional. Pero ahí, Elisa, expones algo que empieza a quedar clarísimo, que no lo puedo predicar de toda la Argentina, pero sí del sector político al cual el presidente pertenece o pertenecía, que es el kirchnerismo. Ellos no defienden los derechos humanos. Ellos defienden, usan los derechos humanos cuando se trata del que ellos conciben como enemigo o adversario. Ahora, el amigo puede matar a quien quiera. Así es, y creo que con un trasnocho evidente en relación a la época. Sí. Uno escucha al presidente Fernández hablar de izquierdas y derechas como si estuviésemos debatiendo en hace 40 años, cuando creo que lo que tenemos que tener claro es que hoy el mundo se divide entre autocracias y quienes luchan contra ellas, entre autocracias y demócratas. Y para esto creo que el más claro ejemplo, por supuesto, el de la región, Venezuela, Cuba, Nicaragua y a nivel internacional, lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Elisa, ¿vos podés volver a Venezuela? ¿Cómo es ese tema? Lamentablemente no. Hace cuatro años que no visito Venezuela, tenemos investigaciones abiertas, bueno, por traición a la patria y parece que contar, pero bueno, son los sacrificios que creo que muchos hemos tenido que hacer y algunos sacrificios peores por luchar por nuestras ideas, por nuestro compromiso y por retornar la libertad y la democracia alguna vez. Elisa, bueno, seguimos siempre en contacto porque nos interesa particularmente tu causa, así que te digo hasta luego. Bueno, Nico, muchas gracias, buenos días. Dale, beso grande, que tengas buen día. Es Elisa Trotagamus, que es representante de la Asamblea de Venezuela en la República Argentina.